¡Gracias! En la NIA 530, primeramente encontramos el muestro basado en juicio. Es el tipo de muestro que está basado en la apreciación, en la experiencia que tiene el auditor. Este puede pensar que los errores están en las grandes partidas. Entonces, este selecciona una muestra de acuerdo a su criterio. Cada vez faltar que este no lleva ningún patrón o norma de tipo ordenado o estadístico. Posteriormente, nos encontramos el método de selección por bloque. Es cuando yo como auditor selecciono transacciones similares que ocurren dentro de un periodo dado. Ejemplo, voy a revisar 400 cuentas realizadas de entre enero a abril. Entonces, primeramente yo como auditor cojo 100 transacciones de la primera semana de enero. Luego cojo 100 de la segunda semana de febrero. Y posteriormente cojo 100 de la tercera semana de marzo. Así sucesivamente hasta completar mi muestra. Nos encontramos la técnica aleatoria que se da cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos. Ejemplo, voy a revisar las cuentas por pagar. Tengo una lista de 1000 clientes y yo voy a examinar 300 de ellos. Entonces, lo que llamo como auditor es introducir los nombres de mis clientes en una base de datos y saco 300, los cuales son los que van a ser revisados. La seleccion por intervalos. Esta variante de técnica de seleccion de muestra es aplicable en aquellas poblaciones donde las partidas que le integran están ordenadas en forma consecutiva. O sea, llevan un orden por lo general numérico o ascendente. Aquí, como ejemplo, tenemos las facturas de ventas, los cheques, las pólizas, entre otras. Para culminar las técnicas de muestreo, nos encontramos la muestra por unidad monetaria. Es el método utilizado para evaluar la cantidad de errores que pueden existir en una determinada cuenta o balance. Cuando el auditor realiza una prueba de detalle y desea conocerse el valor registrado en contabilidad es correcto, este método permite al auditor realizar la selección de un número limitado de partidas donde además se asigna una mayor probabilidad a aquellas de mayor tamaño. Para nosotras, desde nuestro punto de vista, para que una auditoría sea fiable, no siempre debe estar basada en el mismo método de escogencia de población. El auditor tendrá que evaluar de acuerdo al tipo de universo que se tenga cuál es la mejor técnica a aplicar. Bueno, tenemos tipos de riesgos que son muy comunes. Entre ellos podemos resaltar tres muy importantes, específicamente con los que enfrenta el auditor en la auditoría de estados financieros. Tenemos el riesgo inherente, que está relacionado un poco con la manera directa de la actividad económica de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno. Aquí recae el factor humano, los errores humanos que muchas veces no tienen, no hay forma de poder controlar el factor humano, un error que puede cometer cualquier persona. También tenemos riesgo de control. Para esto incluyen los sistemas de control interno, implementados por la empresa, los cuales podrían resultar un tanto insuficientes o ir a destino adecuado para la aplicación y detención oportuna de irregularidades. Por ende, es muy importante tener una política de control para poder estar haciendo seguimiento y evitarlos o de alguna forma mitigarlos. Tenemos también el riesgo de detención. El riesgo de detención es la posibilidad de que un auditor no encuentre errores materiales en los estados financieros de la entidad. Estos errores pueden deberse a fraude o a errores. Los auditores hacen uso de los procedimientos de la auditoría para detectar estos errores. Muchas veces pueden ir maquillados entre los estados financieros y entonces se ocupa el riesgo de que no lo puedan ver, de que no lo puedan identificar en tiempo y rapidez. Listo. En este caso, el tipo de riesgo más común en nuestra empresa es el riesgo operacional, debido a que este hace referencia a las posibles pérdidas en que puede incurrir la empresa debido a los diferentes tipos de errores humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.